Por 36 años, esta palmera se ha desempeñado como jueza profesional en el sistema de tribunales y tiene preferencia por el derecho penal. El derecho penal es muy importante para defender los derechos de todas las personas, de la sociedad, salvaguardar todas las formas de propiedad que están establecidas en nuestra Constitución, de que las personas respeten las leyes, las normas de convivencia social, adquieran conciencia además del derecho al respeto a la ley. Porque cuando usted impone una sanción, no solamente tiene los fines de reprimir, sino también reeducar a las personas para que no incurran en conductas como estas. Sin dudas, ser imparcial puede provocar algún temor, pero Graciela asegura que no ha tenido miedo. Nunca he tenido miedo ante la función tan responsable que tenemos de ser juez y nunca ninguna persona ha tratado de atentar contra mi vida ni contra mi familia. Todo lo contrario, las personas te protegen. Algunas incluso se te acercan y te dicen, usted me sancionó, pero me sancionó justamente porque yo me lo merecía. Cosa que a veces a uno le asombra, porque realmente por lo general las personas nos ven a nosotros como que estamos castigándolo cuando realmente lo que estamos es imponiéndole la medida penal en correspondencia con el hecho que ha cometido. Su entrega y profesionalidad la agradece en parte al apoyo de su familia. La familia, bueno, continuar como hasta ahora, ahora con más apego porque ya desempeñarse como profesionales en el caso de mis hijos. Y bueno, mi madre no, fue una señora ya anciana, pero contribuye también porque mientras yo estoy trabajando, está haciendo las labores del hogar para cuando su hija llegue a la casa, ya todo esté hecho. Y también un reconocimiento para ella y para el resto de mi familia que ha contribuido a que en estos momentos yo sea una jueza. Ella es la jueza profesional que por más años se mantiene en activo en la Sala Segunda Penal del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, que radica en Palma Soriano. 36 años significa bastante consagrado toda una vida al trabajo del tribunal, con el que nos sentimos orgullosos, seguros, y aún estando de vacaciones le echamos de menos al tribunal, porque es una labor que realmente nos da fuerza para defender todos los principios de nuestra revolución. Impartir justicia requiere de sacrificios y mucha entrega, que se revierte en el reconocimiento a la utilidad de la virtud de esta mujer. Rosalina Tamayo Naño para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosalina Tamayo Naño.